Con el objetivo de impulsar e incrementar el turismo en la zona de la cuenca del Bajo Guadalquivir, el consejero de Turismo y Comercio, Luciano Alonso, y el presidente de la Federación de Arroceros de Sevilla, Juan Cucereya, han firmado un acuerdo de colaboración para el impulso y la promoción de la Ruta del Arroz como producto adherido al proyecto puesto en marcha por la Junta de Andalucía, Andalucía Paisajes con Sabor. El turismo sin la gastronomía es un viaje a ninguna parte y por tanto necesita de la gastronomía como necesita el maridaje de un buen vino para hacer posible que los sentidos, el paladar, disfruten. Este es el objetivo de esta firma, de la séptima ruta gastronómica que hacemos en Andalucía y la hacemos, como habéis visto, acompañado de unos extraordinarios embajadores. Este acuerdo se basa en las posibilidades de potenciar esta ruta que se articula en torno a la cuenca inferior del Guadalquivir y que agrupa a un conjunto de municipios que tienen en común el cultivo del arroz. Simplemente decir que aparte de lo que es el arroz, la marisma es mucha marisma, la cual tiene muchas posibilidades y mucha gente que la quiere. Ahora estamos firmando, tengo el honor de firmar con el señor consejero, una cosa que creo que le va a dar muchísima vida a lo que es nuestra marisma y a nuestro sector. Y espero que sirva para que se den cuenta las personas de la cantidad de cosas que debemos de proteger que desconocemos. Se trata de un territorio dotado, además, de espacios naturales de gran valor paisajístico y con un gran atractivo turístico.